Bueno, ahí está. Con el permiso de la mesa directiva. Nada más para concluir y sin decir nombres para que no agarren dos minutos más de protagonismo. Es increíble como lo dije la vez pasada en tribuna, es una manera de sistemáticamente votar en contra. El votar en contra, esto es votar en contra del pueblo. Y no puedes hablar de un sistema fallido cuando en tu vida te has parado en una institución pública de salud, ¿no? Se lo pasan en hospitales privados de ser necesario. Y también corregir un poco la postura de mi compañero Saulo. Se equivoca al mencionar a un personaje que dice que no hizo campaña. Claro que hizo campaña. Dijo que iba a pintar de verde a todo el Estado. Gracias, es cuanto.